Música Bienvenidos a esta fiesta Así comenzamos Música Música ¡Gracias! 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 Y está vergüenza Porque no saben que siempre han llamado y a mi corazón lo dejas humillado ¡Los hermanos! Bueno mas, si que notas Andaste en los brazos de otro amor como si nada Después se olvidó que yo te amaba Y mirá que vergüenza siente mi alma Pensaba que ibas a querer y que existía Dos inviernos deten que tontería Ahora vas con el que me miras Y me da vergüenza porque el amor como si nada En tu vida y le entregas los besos y las caricias Que me merecen mías Y me da vergüenza porque todos saben Que siempre te amado Y a mi corazón lo dejas humillado Te has derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado Y a mi corazón lo dejas humillado Esa lucita Los hemos grabado A los seres que lo llamó a Perú A los seres que lo llamaron 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 Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Porque estos penas están comenzando Y arriba la tejana ¿Quién quiere más guapaquito? Arriba la tejana ¿Quién quiere más guapaquito? ¿Quién quiere más guapaquito? ¿Quién quiere más guapaquito? ¿Quién quiere más guapaquito? Cuchinchines de San Judés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!